Por loco me está devolviendo, lo mejor me está jamás Y allá de mi, la de mi, y allá de mi, la va Por loco me está devolviendo, lo mejor me está jamás Baila, buceo, baila, baila con emoción Para cantar los calles de este techo como vos Baila, buceo, baila, baila con emoción Baila, buceo, baila, baila con emoción Para cantar los calles de este techo como vos Por loco me está devolviendo, lo mejor me está devolviendo Donde querés no vea, no va a tocar la boca Por loco me está devolviendo, lo mejor me está devolviendo hoy fue un comienzo si no el no está despierta mi vida es un comor el centro del culado vamos a seguir con eso vamos a seguir filmando tocador del cielo la gente no 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 ¡Vamos! Buenas tardes, bienvenidos al parque de escenario al restaurante Chico Novera en Cuentro Morbelo pintado con los desconocidos de siempre esta luminosa tarde de noviembre trayendo un poquito del carnaval de febrero con este viejo, viejo y querido rubio rubio que nació una noche de pebreo a través del centro burla de acción militar Muchísimas gracias, muchas buenas tardes gracias por esperarnos acá hasta este momento que se nos hizo un poco tarde antes que nada quiero agradecer a Petty y a los desconocidos por esto que nos brindan hace 99 domingos atrás, en cada último domingo este encuentro familiar de gente, familia, murgas algo sano, divertido que nadie nos tendría que privar de poder compartir este momentito juntos para eso y para que no nos rompan un poquito y nos permitan hacer las cosas como nos gusta hacer, como nos sentimos a resista podemos, o estamos levantando firmas ahí atrás para que todos podamos cumplir con este sueño de tener un poquitito del carnaval a las noches durante el año o tardes de domingo ahora sí, vamos a comenzar nuestro espectáculo con un breve recitado pegadito a este recitado que voy a hacer en la voz de Returo Manzanera la canción de presentación que así, de a poquito le vamos a ir contando quiénes somos de dónde venimos y qué hacemos acá en el Parque Centenario muy, pero muy buenas tardes hoy les vengo aquí a contar de la esquina más famosa un kiosco y dos canturos que sirvieron para iluminar esta prosa ese kiosco plagado de delirios y de sueños fue impulsando el regreso de este mito bien por te siempre fueron testigos los canturos que te hablo de echar las risas o peleas y hacia algún amor de verdad que veinte años no es nada ya lo dijo un tanguero pero la alegría de estos pibes se la imaginó un morguero un cometa se posó en el cruce de aquellas casas no se va a molestar hija pa que los otarios manchen y no me cabe ningún verso di créanme señores que no es chamullo ser cometa de Boedo y no ese es mi mayor orgullo Buenas tardes Auditorio hoy se van a presentar hoy se van a presentar Centro Murga Los Cometas Murga Rhea y de Arrabal desde el barrio de Boedo hoy venimos a alegrar hoy venimos a alegrar con esta loca barra burguera y la que nos deja hasta cualquiera a bailar ya llegaron ya llegaron los cometas ya llegaron los cometas los del barrio de Boedo recorriendo las esquinas y la que nos deja hasta cualquiera en el barrio de Boedo ya llegaron los cometas y mientras con su manera son poquistas, directores, bailarines y cantores de esquina rata burguesa son poquistas, directores bailarines y cantores de esquina rata burguesa a su vida le decimos que si abuelo va a pasear que recuerde que allí vivo y el viaje le vamos a comprar y a la escuela prometemos no se las vamos a arrastrar no queremos estar en estos diarios y hay vecinos en todos los barrios vamos allá ya llegaron los prometas son desvaneos de recorriendo la tranquilidad a compadre un bom bombeo ya llegaron los prometas son poquistas, directores, bailarines y cantores de esquina y cantores de esquina rata burguesa como comitas, directores, bailarines y cantores de esquina rata burguesa recorrimos varios corzos antes de llegar acá y aceptamos con agrado ese aplauso tan cordial los prometas ya llegamos con la intención de cantar y sin homenaje y retirada canto de chico de mi barriada a bailar ya llegaron los prometas yo te barrio de bodero recorriendo la sequina al bombo de un bombo de reo ya llegaron los prometas rojo en la sección bandera con poquistas, directores, bailarines y cantores de esquina rata burguesa con poquistas, directores, bailarines y cantores de esquina rata burguesa ya llegaron los prometas son de barrio de bodero recorriendo la sequina al compadre y los borreos ya llegaron los prometas con poquistas, directores, bailarines y cantores de esquina rata burguesa con poquistas, directores, bailarines y cantores de esquina rata burguesa